Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un programa más aquí en el búnker de Charlie Abrego porque hoy traemos un programón bien importante para ti, pero bien importante. Quédate hasta el final porque te voy a hablar de varios temas muy importantes. Antes yo creo que había que hacer este video. Teníamos que hacerlo porque ya estuvo muy bueno, ya estamos hartos de verdad, hartos de tanta difamación, de tanta mentira, de tanta cosa que hablan. Ya estamos de verdad bien, 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 bien cansados. Yo recibo muchas llamadas, muchos whatsapp, mensajes en mi página de facebook, mensajes por todos lados y de gente muy importante. Déjeme decirle que de empresarios, de gente ejecutiva de radio, de gente de disqueras importantes, de aquellas disqueras bien importantes, donde me dicen oye Charlín, ¿qué pasó con Adolfo Ángel? ¿Cuándo lo van a sepultar? ¿Cuándo lo van a velar? Imagínense ustedes estar atendiendo ese tipo de mensajes, estar atendiendo ese tipo de llamadas. Yo ya me cansé y dije voy a salir a aclarar otra vez porque yo ya lo había aclarado. Yo ya lo había aclarado sobre esas muertes falsas de videos falsos y la gente se la está creyendo. La gente se la está creyendo. De verdad ya están subiendo pura basura, ya están subiendo puras mentiras, están jugando contigo, están difamando y eso no se vale. Sinceramente eso no se vale. Se supone que YouTube analiza todos esos videos que uno sube para ver si es cierto. Se supone que lo que uno dice y los programas que uno hace deben de decir uno la verdad para que ellos los autoricen y los puedan subir. La policía cibernética también está actuando, pero aún así se los pasan por el arco del triunfo y los suben. Y no uno ni dos. Vamos a ver el primero, miren. Miren lo que dice aquí. Así fue el emotivo funeral de Adolfo Ángel, músico mexicano, despedida al cantante. Entre esos días llegó a más de 400 mil reproducciones. Porque lo están viendo. Deberían de checar las fuentes oficiales. Deberían de ver contenidos oficiales, cuentas oficiales, para ver si les están diciendo la verdad y que no jueguen con ustedes. Porque es increíble. Gente del medio a mí me habla. Gente del medio. Compañeros. ¿De qué murió? Así es lo que me dicen. ¿De qué murió Adolfo? Están viendo que es una foto que tiene Photoshop y que ponen un ataúd más falso que nada, el título más falso que nada y el canal quién sabe quién será. Todavía lo ven. Todavía lo ven. Y no es el único. Aquí tenemos otro que dice, la vida y triste final de Adolfo Ángel. La vida y el triste final de Adolfo Ángel. 873 mil personas lo vieron. Esto ya hace tiempo que empezó a subirse. Y hace tiempo que empezó como a salir de moda. Y cada vez se está poniendo más de moda. O sea, no, no, no se vale. Sinceramente no se vale. No se vale que lo suban. No se vale que tú lo veas. Y que empecemos como a echar a perder todo este, todo este asunto de algunos canales que tratamos de llevarles. O por lo menos tratamos de hacer todo lo posible para hacer un contenido bueno, de informar. Estos son pseudo periodistas. Esta gente no está bien. No está bien, pero ya le encontraron el modo de tener likes y reproducciones. a base de puras mentiras. Porque aparte abres el video y te hablan de otra cosa con alguna voz. Ahí que agarran de no sé de dónde. Y te empiezan a decir cualquier cosa. Y estamos cayendo en puras mentiras. Se está llenando YouTube de pura basura. De verdad se está llenando YouTube. Al parecer YouTube ya está poniendo cartas en el asunto. Y está poniendo un filtro más duro para saber si lo que uno está diciendo es verdad o es mentira. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Y estas personas lo van a seguir haciendo mientras que tú lo sigas consumiendo. Por eso a mí me dicen, oye Charlie, me mandan un video por WhatsApp. ¿Ya viste esto? Discúlpame, yo no veo nada. Yo no me dedico a ver. Yo no veo esa basura. Y te recomiendo lo mismo. Que elijas las fuentes bien. Que te documentes para ver si es cierto o no. Aquí tenemos otra de Adolfo. Adolfo lo mataron como cuatro o cinco veces en un día y todos lo vieron. Hace diez minutos en funeral de músico Adolfo Ángel, cientos de mexicanos estallaron. 639.000. 639.113 personas lo vieron. Ese tipo de contenidos son los que estamos donando ahora en YouTube. Desafortunadamente en ese nivel estamos. Desafortunadamente en ese nivel estamos. Y las noticias bonitas, las noticias ni las pelan. Esto. Por eso ya le agarraron a esas personas. Por eso ya le agarraron. Y han matado a todos. Adolfo Ángel, digo a mí que me corresponde hablar del tema. Porque fue mi ex compañero durante muchos años de temerarios. Y porque yo siempre he defendido la onda grupera. Pues me tocó salir a hablar de este tema. Para ver si podemos hacer algo. Y que ustedes no vean este tipo de contenidos en serio. Están jugando con ustedes. Le están viendo la cara. Yo no entiendo. Adolfo Ángel. Ahí está la foto de Adolfo Ángel. El muñito de la muerte. Un, 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 este. La foto allá atrás. Miren la foto chiquita. Es que se pasan de verdad. De verdad se pasan estas personas. Este, al hacer este, este, pues este Photoshop. Un, un ataúd, flores. La foto de Adolfo Ángel. En funeral de músico Adolfo Ángel. Cientos de mexicanos estallaron en llanto. Ándale pues. 396 mil personas lo vieron. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Para todos los que nos están viendo y que todavía no creen y no entienden este negocio. Adolfo Ángel no está muerto. Adolfo Ángel está trabajando. Ellos andan en gira en Estados Unidos cumpliendo con esa mentada gira de hace años. Que estaba planeada y ya la empezaron a hacer. Déjenlos tranquilos. Déjenlos que terminen la gira. Y que tiene esto y que tiene el otro y que está enfermo y que está ve y que se sienta y que se para. Ahora ya le estamos buscando cualquier cosa para difamar ese tipo de información. Es que ahora toca sentado. Pues quiere tocar sentado el señor. Que toque sentado. A mí no me gusta. No, a mí no me gusta. Yo creo que la música grupera se toca. Los músicos deben de estar parados. A mí. Pero si él quiere tocar parado. No se sienta porque está enfermo. Por lo menos eso creo yo y las fuentes cercanas es lo que a mí me dicen. Pero de eso a que lo maten. No, no se vale. Sinceramente no se vale. Otro que mataron. José Guadalupe Esparza. Líder y vocalista de Bronco. También lo mataron. También lo mataron. Y se murió otro duro golpe para la música. Hoy se llora la pérdida. Bronco. Lupe Esparza. 991 mil. Casi un millón de personas lo vieron. De volada. Así de voladita. De voladita. Nos encanta el chisme duro. Nos encanta la mentira. Nos encanta la mentira. Y eso no se vale. Chequen sus fuentes. Denle like. Suscríbanse a canales oficiales. Piquen en la campanita de páginas oficiales. Hay muchas cuentas oficiales donde te pueden informar. No desinformar como estas personas. No caigan en esa trampa. Todo el mundo todavía no está capacitado. Como para decir. Esto no es verdad. La gente se la cree. Le digo que cantantes de grupos. Y me dicen. Charly. ¿Dónde vas? Así. Oye Charly. En vez de saludarme. Me dice. Charly. ¿Dónde vas al funeral de Adolfo? ¿De qué murió? ¿Qué le pasó? Si se le veía muy bien. Si yo lo vi la semana pasada. Los fans me decían. Si yo lo vi la semana pasada. ¿Cómo que murió? Pues sí. Si me lo dice. Si me lo dice. Y muchas personas. Muchísimas personas. Muchísimas personas. ¿A quién más tenemos? ¿A quién más mataron? A don Marco Antonio Salides por Dios. Don Marco Antonio Salides. Dice. Marco Antonio Salides murió. En un accidente. De autobús. ¿Dónde se la? Se pasan. ¿Y cuántos tienes? Doscientos cincuenta y cuatro mil. Trescientos cuarenta visitas. El músico Marco Antonio Salides. Murió en un accidente. De autobús. Hoy. Hoy. Aparte te ponen hoy. Como que los títulos. Hay que tenerle. Leer bien. No se enganchen solamente por la foto. Nos ponen fotos muy engañosas. Y caemos. Lean el título. Lean de quién es el canal. Al parecer no sé. Al parecer. No son canales mexicanos. Y las voces no son mexicanas. Al parecer eso sí no me consta. Yo no sé. Yo no sé. Pero de donde sean. Lo están haciendo muy mal. Y están ganando muchas reproducciones. Y muchos likes. Y la gente aparte se suscribe. Se suscribe. Tienen muy buenos suscriptores. Rápido. Con noticias falsas. Pues caen todos. Les van a tumbar el canal. Algún día de estos. Les van a tumbar. Porque YouTube. Está trabajando. Sobre esos temas. Pero como hay tanto contenido en YouTube. A YouTube. Lo está rebasando. El estar checando todos los datos. Pero tarde o temprano. Los van a tumbar. Estos no duran tanto. No duran tanto. Pero se hace. Bañan al país. Estados Unidos. Centro de Sudamérica. En tres segundos. Poniéndole. Murió Adolfo Ángel. Y te metes. Y el contenido habla de otra cosa. No dejes de ver. Así una cosa. X. Así. Mualquier cosa. Y me imagino que a ti te da mucho coraje. Pero ya le picaste. ¿A quién mataron más Charlie? Por Dios. ¿A quién mataron más? Pues mira. Hace una hora. Hace una hora. En México. Miles de personas. Lloran. A la actriz Verónica Castro. Matan a Verónica Castro. Ponen una foto. Y ponen ahí. Una foto como si. No sé quién sea. Ponen la foto de Verónica en chiquito. No, 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 no. Es que se pasan, de verdad. Se pasan. Ya estamos hartos de todas estas noticias. Por eso es que yo quise hacer un contenido diferente. Dedicarle un programa. Y que ustedes me hagan el favor. De verlo y compartirlo. Para que toda la gente se entere. De que todas estas noticias son falsas. Y hay mucho más. No me quise meter yo con otros artistas. Gael García. Y muchos más. Esta gente se está dedicando a matar a las personas. Y ponen las fotos y caen todos. Y te suben videos cada dos o tres días de muertes. Y todos los ven. Todos los ven. Entonces piensan que todos somos mentirosos. Y que todos estamos difamando. Y no se trata el negocio. No es así. La cuestión es así. La cuestión empezó por informarles. Por informarles las cosas que ustedes no sabían. Por hacer oficial algunas cosas. Como algunas muertes. Detalles de esos. Pero siempre hablando con la verdad. No con mentiras. A base de mentiras no se llega a ningún lado. Ni mucho menos. Y estamos llegando desafortunadamente. A este tipo de cosas. A matar artistas para tener reproducciones. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta las muertes. Y le gusta ver las muertes. ¿Qué hacemos entonces? Yo sí quería salir. Gracias por aceptar este tipo de también de contenidos. Que son contenidos diferentes. En este caso no estamos hablando de otro tipo de cosas. Más que estas difamaciones que están saliendo. Que tengan mucho cuidado. Quiero abrirles los ojos. Quiero advertirles. De que este cuando vean este tipo de contenidos. Este tipo de fotos. Cuando te lo recomienda YouTube. No le piques. No lo veas. No necesariamente tienes que ver todo lo que te recomienda YouTube. Y la culpa no la tiene YouTube tampoco. Para toda la gente que está pensando. Bueno es que YouTube me la recomienda. Si YouTube te recomienda algo. Porque se está haciendo viral. Y cuando se está haciendo viral. YouTube te la recomienda automáticamente. Recuerden que YouTube. Es una computadora. No es una persona humana. Él no sabe. Él no sabe. Se supone que analiza. El contenido. Y como no hay adentro. No hay contenido malo. Hablan de cualquier cosa. Pues no lo quitan. Solamente el gancho es la portada. Y el título. Esos son los ganchos. Que ustedes están viendo. Y le pican. No todas las sugerencias de YouTube son buenas. Yo te recomiendo que no veas cualquier cosa. Si tienes tiempo. Si tienes tiempo para ver YouTube. Trata de ver contenido bueno. Este es mi consejo. Esta es mi recomendación. Que veas un contenido bueno por Dios. No vean cualquier cosa. No vean cualquier porquería. No se vale. Yo no estoy de acuerdo. En todo ese tipo de cosas. Porque estamos pensando en qué poder hacer. En qué hacer un programa de buena información. De llevarte buena información. Y para que salgan estas personas. Con alguna noticia falsa. Y tengan muchas reproducciones. Y la gente que se dedica. A investigar. A tratar de hacer contenidos buenos. A las personas que se dedican a viajar. Para poder entrevistar artistas. Para llevarte un contenido bueno. Que ya cada vez somos más. Y mucha gente que lo hace muy bien. Pues ni nos están pelando. Sinceramente no nos están pelando. Entonces no se vale. No se vale. Este. Que estemos viendo este tipo. De cosas. Y no es que esté molesto. Pero. Pues es que sí oiga. Era importante que alguien levantara la voz. Y alguien. Dijera. Sin pelos en la lengua. Y salir a hablar de este tipo de temas. Porque nadie está hablando. Nadie está hablando de este tipo de cosas. Que ya. Paren este tipo de cosas. Que no. No crean. Que sinceramente no crean en todo el contenido. Es lo mismo que les contesto. No crean en todos los contenidos. Verifiquen bien que van a ver. Hay contenidos muy buenos. Hay canales que vale la pena ver. Sí. Hay bastantes compañeros. Que están haciendo unas entrevistas. Muy buenas. Hay compañeros. Que te traen unos documentales. Muy buenos. Sus experiencias. Hablan de cosas. Muy. Padres. Que valen la pena. Pero esto no. Ahí les encargo. Mucha familia. Que no caigan en este tipo de cosas. Por favor. Y corran la voz. Compartan este tipo de programas. Que este programa son los que sí. Efectivamente son los que se deben de ver. Los que estamos haciendo limpios. Y con la verdad. No este tipo de porquerías. No vean este tipo de porquerías. Por Dios. No valen la pena. Hay muchas cosas que ver. Muy buenas. Y muy interesantes. Y a estas personas. Que no echen a perder este negocio. No los consuman. No los vean. Por favor. Les mando un abrazo enorme. Y que Diosito me los bendiga. Saludita con café. Ánimo.